Eh, tal vez estos pieles grises no ayudan en la guerra porque son espías imperiales. ¿Espías imperiales? No puedes hablar en serio. Quizá te hagamos una visita esta noche, pequeña espía. Tenemos formas de descubrir quién eres en realidad. ¿Qué habrán en el... ¿Odias a los elfos oscuros? ¿Has venido a intimidarnos y obligarnos a huir? No, yo no odio. ¿Has venido a la ciudad equivocada, pues? Vendalia es un nido de prejuicios y mentes estrechas, indigna de alguien como tú. A algunos de esos nórdicos les vale cualquier excusa para despreciarnos. Solo pido una pequeña caridad. Y no odian solo a los elfos oscuros, también tienen su mira puesta en los argonianos. De hecho, cualquiera que no sea nórdico es un objetivo de sus agresiones. Pero no es nada nuevo. A la mayoría de los nórdicos de Vendalia no les importamos en absoluto. Pero Rolf es el peor con diferencia. Le gusta emborracharse y pasearse por el barrio gris lanzándonos insultos de madrugada. Un tipo encantador, sin duda. No, 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 no. Que tus viajes sean propicias. Y a ti que te pago. Te sobra una moneda para una pobre anciana, mi señor. Oh, gracias. Que los divinos bendigan tu corazón de oro. Planeando fechorías, ¿eh? Te enseñaré. Pero tendrás que pagar por ello. Depende cuánto sea. Doscientos sesenta. No. Los divinos sonríen a las almas caritativas. Gracias. Hay que ver peor. ¿Eres simpatizante de los elfos oscuros? Sal de nuestra ciudad montón de basura. ¿No te gusta? Qué pena. Esta es nuestra ciudad. ¡Nuestra! ¿Crees que no puedo contigo? Tú pon cien septín y ya verás como te mando a casita de un derechazo. Muy bien. Solo con los puños. Y nada de magia, ¿eh? Vamos allá. Venga. Veamos de qué eres capaz. ¡Socólo! Se va a ir jodiendo a los elfos, concha de tu madre. Se va a ir jodiendo a los elfos. Cha tu manga. Eso no ha sido un ataque justo. Chuche. ¿Puedo decirlo mal? Sí, aquí tienes. Solo pido unos septín para poder cenar. Me alegro de volver a verte. Son parásitos. Viven en nuestra ciudad bajo nuestra protección. Pero, ¿qué es lo que hacen ellos por nosotros? Nada. Sé que el Rey Supremo les invitó a venir aquí, pero no pidió permiso antes. Ni a mí, ni a nadie. Y tal vez debería haberlo hecho. No me sorprendería. No han hecho nada para ayudar en la lucha por la libertad de Skyrim. Esos Thalmor también son elfos. Seguro que están trabajando juntos. Quizás debería reunir a unos cuantos hombres y capturar unos cuantos prisioneros a los que interrogar. Esos imperiales nos toman a todos por bestias anárquicas. Yo soy buena prueba de su ignorancia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!